Hemos llegado hasta el penal de mujeres del milagro de Trujillo. Hay bastante incertidumbre en este grupo de mujeres, quienes desde hace un buen rato intentan saber el estado de sus familiares. Queremos que salga la señora directora y nos diga qué está pasando ahí, por favor. Eso es lo que dicen ustedes, que está bien. Llámenle a la señora directora, queremos hablar con ella, preguntar por nuestros familiares. Si está bien o no. ¡Que salga la directora, queremos nosotros! Bien, entonces, señora, ¿cuál es la información que manejan ustedes en relación a las internas? Dicen que todo está tranquilo. Uno solo que responda. Nos han informado por teléfono ellas mismas diciendo que están con gripe desde la semana pasada, pero no nos dejan ni de entrar medicina siquiera para ellas. Ellas ya están con la gripe, están con fiebre, pero así la directora no nos quiere ni dejar medicina de entrar porque acá no hay medicina para ellas. Ahora ellas están ya con esa enfermedad, ya nos dijeron, ya nos llamaron ya. Está confirmado ya. Está confirmado ya. ¿A qué se refiere a casos de coronavirus en el penal? Claro. Todas las muchachas de acá están con fiebre y no lo hacen sus análisis a las muchachas. Y no hay ni doctores ni médicos, nada hay acá. Los tiempos que ustedes han venido y nadie le da una información oficial de la doctora. Nadie sale, nadie sale, nadie, días por, tras días. Ellos siempre dicen que ellas están bien, están bien, están bien, pero nuestros familiares nos llaman y nos dicen, estamos con fiebre, con dolor de cabeza, nos duele la espalda. O sea, eso ya quiere decir que están con los principios del coronavirus. Y ellos, para ellos, todo está bien, todo está bien. No nos permiten entrar, este, por decir, traemos tres leches, una leche. Tres yogures, un yogur. Galletas, solamente dos paquetes. Y ahorita todo va a ser al mes. Todas las cosas va a ser al mes. No nos permiten entrar a medicina, que es lo más importante. Ahora, había una versión de un supuesto motín en el penal. Es mentira. Es mentira. Es mentira, es mentira. Ellos dicen así, pero es mentira, no hay motín. Es mentira. Acá nunca ha habido, entre muchachos nunca ha habido motín. Esa es mentira. Nosotros lo que queremos es que nos informen, porque son seres humanos, son nuestras hijas. Al menos es mi hija. Quiero saber si está bien o está mal. Porque ella me ha llamado la semana pasada, que mi hija está con fiebre. Y está con la gripe. Y yo por eso he venido, desde tan lejos, desde el Alto Trujillo. Quiero saber qué es mi hija. Ya va a ser hora de toque de queda. ¿Cómo me voy a regresar? Pero por mi hija, que es un ser humano, estoy acá parada. Que aunque sea me den una respuesta, pero no quieren. Ni sus víveres siquiera nos dejan de entrar todo completo. Ellos quieren traer galletas, lo que a ellos se les da la gana. Y van a comer al mes. ¿Qué van a comer al mes? ¿Usted cree que esa comida que hoy entra acá... ¿Qué clase de comida? ¿Cómo es esa comida, señor? A ver, que lo coman ellos. A ellos los cocinan aparte. A ellos los dan de comer rico. Y ellas hasta con cucarachas comen. Señora, venga, por favor. ¿Usted también tiene familiares adentro del penal? ¿Cómo está su hija? Ella me ha llamado, dice que está con fiebre y dolor de cuerpo. También le ha llamado a su hija. También me ha llamado que está mal, que le duele todo su cuerpo. Y con fiebre, por eso yo me he venido también ahora. Y dice que no nos dejan hablar con ella. Sus cosas ahora quieren pasar al mes. No nos dejan pasar todas las cosas. Nos dejan pasar una leche, dos yogures. ¿Cómo se van a alimentar ellas? Para eso es... Entonces, ¿la preocupación crece porque hay internas que tienen hijos a su cargo? ¿Hay una de ustedes que tiene familiares con hijos? Tiene hijos. Tengo cuatro hijos de mi hija. Cuatro hijos. Una bebita de dos años. Que le esté esperando en su casa una bebita de dos años. Y un niño que es... Cuatro años tiene, no puedo decir de mi nieto, pero mi nieto lo necesita ella. Cuatro hijos tiene ella. Bien, ingresan en imágenes. Podemos apreciar de que siguen llegando más personal. Nos dicen que es una interna del penal El Milagro con mascarilla. Bien, entonces... Bien, es una interna del penal El Milagro. Podemos apreciar. Tiene mascarilla a bordo de este vehículo sin ninguna protección. Más que ni compañía ni custodia. Más que dos agentes. Que es un piloto y el copiloto del vehículo. Ella ingresa, viene de uno que está acá. Adentro hay niños. Hay niños. Niños de menos de tres años. Eso que se pongan... Que sea más humana la directora. ¿Y ellos qué quieren? Que nuestra familia lo saquemos muertos, señor. Por favor, queremos justicia. Acá, porque el niño ya tiene su casa salida. ¿Por qué es lo que no lo dejan salir? Ya está desde la semana pasada. Ya está el pase. ¿Qué es lo que quiere la directora? ¿Por qué lo sigue reteniendo aquí? ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Por qué? ¿Acaso quieren que se enferme las niñas? Bien, entonces, bien, entonces, como ustedes pueden apreciar, como ustedes pueden apreciar en imágenes, es la incertidumbre de este grupo de mujeres que ha llegado hasta el penal de mujeres de Trujillo. La incertidumbre está rondando, hemos sido testigos de que ha llegado una interna sin custodia policial ni de limpe dentro de un vehículo taxi con la indumentaria, pilótico, piloto, en estos tipos para responder a supuestos casos de coronavirus, lo cual ha incrementado la preocupación de este grupo de damas. Panorama, entonces, en el penal de mujeres de Trujillo, sale el personal del INPE. Caballero, ¿nos va a atender la reja, por favor? Caballero, ¿nos va a atender la directora finalmente? Por un ratito. ¿Sí? Bien, entonces, ha salido el personal del INPE a cerrar las puertas a medida de poder contener. Caballero, ¿se ha hablado de un mutil, se ha hablado de una pelea? ¿Es confirmada la información? No, no hay nada. La señora que me ha extraído ha sido de diálisis nada más. ¿Diálisis? Diálisis, no tiene nada que ver con... Diálisis, ¿confirmado o diálisis? Confirmado, es diálisis. No hay ambulancia porque la ambulancia está malograda. Atención, estamos llevando particular. Ya, genial, entonces, ese es el panorama en el penal, el milagro. Buenas tardes, siempre que la borremos de esta modalidad, denuncian ellos de que habrían casos de coronavirus en el penal de mujeres. ¿Es confirmado o hay sospechas al respecto? Voy a hablar con el médico. Voy a hablar con el médico. ¿Hay información por confirmar, entonces? Sí, por confirmar. ¿Cuál es el problema con las chicas que tienen bebé? ¿Por qué no la dejan salir, señorita? ¿Qué van a ver? ¿Para cuándo de la semana pasada está eso? Bien, entonces, como ustedes han escuchado ya, hablamos de la directora, ¿correcto? Sí. Bueno, ella pertenece al área administrativa del médico del penal de milagro. Y bueno, ella ha sido puntual, ¿no? No se ha confirmado, pero sí hay información que hablaría de supuestos contagios en el penal de mujeres de Trujillo. Ahí cortamos la transmisión. Gracias. ¡Gracias! Gracias.